¡Hola! Hoy vamos a hacer experimentos ¿Te gustan los experimentos? Sí ¡Experimentos! Vamos a combinar, vamos a mezclar los colores ¿Tú te sabes los colores? Sí ¿Qué color es este? Ese es amarillo ¡No! ¡Azul! Y este color que tengo por acá es verde ¿Qué color es? Ese es rojo ¡Es rojo! Y este color que tengo por acá es negro ¡No! ¡Berro! ¿Qué? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Y el último que tengo por acá es azul ¡No, verde! ¡Ay, verde! Entonces, vamos a convertirnos en unos científicos Primero vamos a poner un poquito de agua aquí ¿Vamos a poner un poquito de agua aquí? Con cuidado Muy bien ¡Guau! ¡Excelente! ¡Ahorita quita esto! ¡Muy bien! ¿Y será que le ponemos algún color? ¿Qué color le quieres poner? Le vas a agarrarlo junto a Mami las dos Y vamos a echar una gotita Una gota ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira lo que está pasando! ¡Mézclalo! ¡Guau! ¡Mézclalo! ¡Mézclalo! ¡Ah! ¡Miren el agua se puso roja! Vamos a colocarlo aquí A ver, ves que ponlo aquí Esto se llama embudo ¿Cómo se llama? Embudo 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 Ya, stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Wow! ¡Tenemos agua de color rojo! Y más ¡Ah! ¡Mami! ¡Muy bien! ¡Téalo todo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Tenemos el rojo! Muy bien Toma, échale aquí Con cuidadito Muy bien ¿Cómo se llama eso? ¿Y esto? Embudo Embudo ¿Qué color quieres? Amarillo Vamos a poner el amarillo Chloe, vamos a contar las goticas Vamos a contar Uno Dos Tres ¡Tres gotitas! ¡Ahora, mézclalo! ¡Mézclalo! ¡Amarillo! Vamos a pasarla para acá ¿Esto es un vaso de agua? ¡No! ¿Esto es un tetero? ¡No, mami! ¿Esto es...? ¿Qué será? No sé cómo se llama ¿Esto? ¡Tubo de ensayo! ¿Cómo se llama? ¡Tubo de ensayo! ¡Tubo de ensayo! Ahora vamos a colocar este acá Vamos Papi, te ayuda Papi, te va a ayudar Uno Dos Tres ¡Guau! ¡No logramos! ¡Mira lo que logramos! ¡Se lo fue amarilla! ¡Amarillo! ¡Muy bien! Y ahorita este ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Chócala! 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 ¡Bien! Mira, ahorita cuántos colores tenemos Dos Rojo Y Amarillo ¡Bravo! Ahora vamos con el color verde ¿Yle, mami, ¿podés poner más agua? Por supuesto Vamos a ponerte agua aquí Agüito ¡Va- Vaja! ¡Chócalaato! ¡Wow! ¡Vaja! ¡Ą советividad amiga! ¡Déjate! ¡He deje, bebé! ¡He deje, bebé! ¡Empeza! ¡Qué bonito quedó! ¡La hombra! ¿Será que me lo puedo tomar? ¿Me lo tomo? ¡No! ¡Mami, no! ¿Me puedo bañar con esto? ¿Puedo dárselo a Luna? ¡No! ¡Es un experimento! ¡Es un experimento! Entonces baña el vasito, ¿verdad? Vamos a poner el vasito ¡Muy bien! ¿Qué color es este? ¡Verde! ¡Verde! ¿Y este? ¡Rojo! ¿Y este? ¿Azul? Vamos a poner azul ¡Guau! Más agüita, mami, por favor Gracias ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Guau! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Guau! ¿Qué pasa si mezclamos dos colores? ¿Será que...? ¿Explota? No. ¿Qué pasa si mezclamos dos colores, Pablo? Se crea un color nuevo. ¡Mamá, te digo un nuevo color! ¿Cómo podemos hacer color naranja? Necesitamos rojo. ¿Y? ¡Amarillo! ¿Un poquito de amarillo? Un poquito de amarillo. Solo un poquito, ¿eh? ¿Listo? Ahora un poquito de rojo. ¿Tú solo? ¿Tú solo? Ya, está. Creo que le hace falta un poquito más de amarillo. Vamos a poner un poquito más de amarillo. ¡Bien! Tenemos un nuevo color, el color naranja. ¡Naranja, bravo! ¿Ahora qué otro color podemos mezclar? ¡Ay, mi color favorito! A ver si adivinan uno de los colores que más, más me gusta. ¿Cuál es el color que le gusta a mami? ¿Cómo se llama el color que le gusta a mami? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Morado! ¡Me encanta el color morado! Y para eso vamos a necesitar rojo. Y vamos a necesitar... ¡Azul! Está morado, pero morado puro. ¿Qué podemos hacer para bajarle el color? ¿Amarillo? ¡No! Le ponemos más azul, pero más rojo. ¡Más agua! ¡Salió morado! ¡Guau! ¡Mira el color morado! ¡El color que le gusta a mami! ¡Mira morado! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué pasará si mezclamos verde con rojo? Verde con rojo. ¿Será marrón? Mira, es marrón. ¿Qué color es ese? ¡Marrón! Necesitamos un vasito, papá. ¿Cómo así? ¿Qué color es este? Azul. ¿Este? Verde. ¿Este? ¿Y el que creamos ahora? ¡Marrón! ¿Y este? ¡Rojo! ¿Y este cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué color es este? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Este? Este es el que le gusta a mami. ¿Morado? ¡Morado! ¿Y el último? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Te gusta mucho! ¡Muy divertido, verdad! Y nosotros vamos a seguir aquí haciendo experimentos. Esperamos que ustedes también hagan la prueba en casa. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡He se vuelve la a otra vez a darle ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!